da dividido el trabajo en el cuerpo del señor haciendo la obra del dios todopoderoso gloria al señor mateo capítulo 3 vamos a leer los versículos 11 y 12 para la gloria de nuestro dios ya lo tenemos le damos lectura a la santa palabra del señor honrando a dios padre a jesucristo su hijo y al espíritu santo mateo 3 11 dice yo a la verdad o bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo él lo bautizará en espíritu santo y fuego su aventador está en su mano y limpiará su vera y recogerá su trigo en granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará padre te damos gracias o dios en esta mañana padre eterno por esta palabra gloriosa que hemos leído dios pedimos o padre de la gloria su dirección señor amado para poder entender dios mío cual sea su voluntad su propósito para su pueblo dios padre mío nos presentamos porque somos polvo somos dios mío algo señor una creación señor amado pero aún así dios del cielo anhelamos conocer de su palabra y de su voluntad a través de ella en lo que nos ha revelado dios gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo gloria al señor vamos a continuar hermanos con él la doctrina del bautismo en esta oportunidad la doctrina del bautismo en la biblia la cuarta parte gloria al señor y esta parte habla del bautismo en espíritu santo y fuego concluyendo verdad las cuatro facetas que habíamos anunciado en la primera hermanos hablaba de la posición del creyente decíamos que el primer paso y creo que es el más importante bueno de hecho lo es porque sin ese los demás quedarían nulo y es cuando el espíritu santo después que el hombre y la mujer se arrepienten lo transfiere de las tinieblas del mundo de pecado y lo adhiere al cuerpo de cristo es el primer paso habla de una posición de una transferencia que el espíritu da en la vida del hombre será la primera parte gloria al señor la posición del creyente la segunda parte hablábamos hermanos del bautismo en agua que es confesión pública de pecado el hombre y la mujer expresa públicamente hermano reconoce que es pecador y entonces pasa las aguas en cumplimiento del mandamiento del señor bendito sea su nombre el tercer lugar veíamos hermano que hablaba de recibir poder el bautismo con el espíritu santo los dones son hermano se dejan ver en medio del pueblo y dios reparte como él quiere a quien quiere el bautismo en el espíritu santo y ahora el bautismo en el espíritu santo y fuego que es una especie de continuidad porque el bautismo es el mismo espíritu santo que bautiza a las personas sin embargo esta parte hermano es tan importante y es la purificación es decir cuando recibimos cuando alguien recibe el bautismo en el espíritu santo se inicia un proceso de purificación que delante de nuestro dios según las sagradas escrituras es tan importante la santificación la purificación la condición bendito sea el señor del templo de la morada del espíritu santo que en este caso viene a ser el cuerpo del creyente alabado y bendecido el señor si no está tan purificado hermano cuando el espíritu santo llega y bautiza comienza un proceso de santificación de purificación de purificación de tal manera que aquella persona que conocimos antes ahora actúa diferente y quien lo hace dios el espíritu santo alabado y bendecido el señor en esa parte vamos a mantenernos en esta mañana la purificación que es la función una función que tiene el espíritu en la vida del hombre bendito sea el señor estamos familiarizados con aquella frase hermano que dios prueba en nuestra fe y el hecho de que dios pruebe la fe del creyente y de la mujer convertida es porque hermano quiere ver qué tan genuinos somos nosotros y a través de una prueba dios nos va moldeando nos va hermanos haciendo eh para que entremos en el marco en la medida que él ya ha establecido para sus fieles creyentes bendito sea el señor la purificación cuando llegue el espíritu santo a la vida del hombre hermanos en cierto sentido eh dios hace un cambio extraordinario porque él es llamado como fuego purificador bendito sea el señor eh algunos hermanos dicen bueno se ha hecho común la frase dios es amor pero también el fuego consumidor consume hermano consume hermano lo que le desagrada los abrojos en el texto leído dice que eh eh tomará la semilla el trigo aparte pero la paja la pondrá aparte y será quemada en fuego que nunca se apagará alabado bendecido el señor pero ahí mantenemos en la purificación malaquías capítulo tres y el versículo dos y quien podrá soportar el tiempo de su venida o quien podrá estar en pie cuando él se manifieste porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores gloria sea al señor es la la descripción que dios le da al espíritu de dios a través del profeta que es como fuego purificador en la vida del hombre bendito sea el señor es tan importante hermanos esta enseñanza de la purificación nuestro dios ya que en el antiguo testamento había eh de hecho el sacrificio de cristo no se había realizado aún pero dios se había creado eh hermano eh metas a través de las cuales el hombre y la mujer podía purificarse de sus impurezas alabado y bendecido el dios del cielo veamos algunos ejemplos en el antiguo testamento de de como dios veía este asunto de la purificación que obviamente en el presente en tiempo de gracia no es la excepción sigue activo dios sigue viendo necesario que un pueblo que le glorifica se purifique porque razón amados hermanos porque el hombre y la mujer fallamos a diario pero dios se ha hecho de este método para garantizar que el pueblo se mantenga limpio puro santificado para el dios del cielo alabar y bendecido el todopoderoso en esta mañana en el antiguo pacto en el antiguo testamento se purificaba las mujeres después quedaban a luz según la voluntad del dios todopoderoso si la mujer daba a luz a un niño varón según eh el concepto del dios del cielo tenía que purificarse por un lazo de treinta y tres días pero si daba a luz a una niña hembra tenía que purificarse al doble eran sesenta y seis días por qué razón no lo sé pero dios lo estableció en la ley bendito sea su nombre le indicó doce seis cuando los días de su purificación fueran cumplidos por hijo o por hija traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtora para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote es decir una vez que cumplía el tiempo establecido por el dios del cielo fuera por varón o fuese por hembra tenía que cumplir el tiempo y luego traía una ofrenda cuando cumplía su tiempo sea la importancia el orden establecido por el dios del cielo sea bendito su nombre número dos se purificaban los leprosos después de ser limpios gloria sea al señor la lepra es un tipo del pecado en el antiguo testamento esta lepra esta enfermedad era terrible era contagiosa de tal manera que si alguien de la familia o del pueblo de repente aparecía con lepra tenía que ser expulsado de la ciudad gloria sea al señor lo sacaban de la ciudad fuera de las murallas para que anduviese allá o se moría o se curaba una de dos pero no podía estar hermanos en medio del pueblo porque contaminaba según la ley de dios contaminaba al pueblo que estaba sano que se consagraba para adorar al dios del cielo bendito sea su nombre estando afuera estos hombres tenían que repetir que eran leprosos para que el que viniera se apartara y no se contaminara hermanos era una condición tremenda levíticos catorce veintiuno al veintitrés más si fuere pobre y no tuviera para tanto entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa para reconciliarse de una décima de hefa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda y un log de aceite y dos tórtolas dos palominos según pueda uno será para expiación por el pecado y otro para el holocausto al octavo día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de jehová bendito sea el señor estamos observando la ofrenda una vez que cumplía su tiempo de purificación aleproso eh amados hermanos tenían que presentarse delante del sacerdote trayendo ofrenda trayendo verdad eh diferentes tipos de ofrendas cuando habla de tórtolas o de palomino era una ofrenda de sangre hay varios tipos de ofrenda que podían optar la ofrenda de población era hermanos harina o jaldras eh algo vegetal estaba la el holocausto que era de sangre el becerro el más grande el cordero el macho cabrillo y los de los más pobres era un palomino una tórtola una paloma pero producía sangre gloria al señor era de sangre esa ofrenda los padres de jesús cuando cumplió los días de su purificación como hemos leído hermanos maría eh dice que trajo eh una tórtola y un palomino gloria sea el señor y entonces era uno para el holocausto y el otro para la ofrenda gloria al señor esta era para la gente pobre que no alcanzaba pero que algo tenía que traer uno delante del señor después que era purificado según el relato de la palabra del señor número trece purificaban los que hacían voto de Nazaret aparte de que Dios les prohibió comer cualquier fruto de la vid uva pasa hermanos cualquier producto de la uva era prohibido para ellos eran consagrados para Dios pero eh cuando hermanos se consagraban y si por alguna razón alguien en medio de ellos o cercano a ellos moría tenían que purificarse tenían que santificarse porque estaban considerados contaminados y estaban cerca de algún cadáver bendito del señor número capítulo seis verso ocho al diez todo el tiempo de su Nazareato será santo para Jehová si alguno muriere súbitamente junto a él su cabeza consagrada será contaminada por tanto el día de su purificación raerá su cabeza al séptimo día raerá la raerá y el día octavo traerá dos tórtolas o dos palominos al sacerdotes a la puerta del tabernáculo de reunión bendito sea el señor es decir el proceso estamos hablando un Nazareato un Nazareo como era Sansón como era Samuel hermano era era una persona que era dedicada al señor desde su nacimiento desde su juventud servía al señor se consagraba para el Dios del cielo y no practicaba pecado gloria al señor no se cortaba el cabello en señal de su consagración a Dios pero sin embargo si esto sucedía estamos viendo el punto de la purificación su cabello consagrado tenía que ser quedaba contaminado tenía que ser cortado según el mandato de Dios número cuatro se purificaban todos los que tocaban un cadáver del pueblo y de los sacerdotes de quien fuera del pueblo y para esto Dios hermano utilizó un un método la vaca la sana una vaca roja número capítulo 19 los primeros 22 versículos pero leer en casa porque es grande pero este este ritual consistía en que traían una vaca a la sana una vaca color rojo y la quemaba el sacerdote con todo y piel con todo y con todo lo que este animal tenía y la ceniza la conservaba y esta ceniza era consagrada de tal manera que cuando alguien del pueblo eh cometía o incurría en un error hermanos y quedaba contaminado tenía que ser purificado a través de esa agua de la ceniza de esa vaca gloria al señor dios para él siempre fue importante la purificación de un pueblo santo de un pueblo eh circunciso bendito sea el señor que se habían consagrado para el servicio del dios del cielo asimismo los inmuebles o muebles del lugar santo también periódicamente eran santificados para garantizar hermanos que no iba a haber muerte en aquel lugar y que todo lo recibiera el dios del cielo en su plan glorioso bendito sea el señor cuánto más la iglesia a nosotros hermanos que nos presentamos de día en día la casa del señor venimos debemos de venir limpio purificados santificados la iglesia de cristo tenemos el privilegio de presentarnos y adorar al dios del cielo en este lugar y dios quiere o demanda la purificación de nosotros hermanos cuando expresamos alabanzas a nuestro dios sea bendito su nombre para nosotros se ha provisto diferentes métodos para efectuar la purificación en nuestra vida gloria sea el señor una de ellas es de que la sangre de cristo aunque su función es amados hermanos verdad limpiarnos cuando el pecador se arrepiente pasa las aguas bautismales dios lo limpia lo purifica pero la lucha continúa de este creyente de esta creyente y cuando incurrimos hermanos dios se ha provisto de un método y es que cuando tenemos comunión los unos con los otros cuando no estamos enemistados cuando aún hermanos que ya pasaron 10 20 años que fuimos bautizados pero si mantenemos en el presente una comunión unos con otros entonces la sangre de cristo nos limpia de todo pecado se activa gloria al señor y nos purifica a través de este método de dios purifica santifica los que son suyos alabados hermanos es importante mantener la comunión para que seamos purificados otra de las de los métodos que dios utiliza para purificarnos es a través de sus palabras la palabra los limpia juan 15 dice hoy a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado bendito sea el señor la palabra nos limpia la palabra nos purifica la palabra nos santifica para el señor bendito y adorado el todopoderoso y en tercer lugar el espíritu santo nos purifica nos santifica amados hermanos y es que es tan importante que todos nosotros nos presentemos delante del señor eh confiando que él es el dios verdadero y que nosotros hermanos somos fieles adoradores el libro de brevo capítulo 10 y el verso 22 dice el señor acerquémonos con corazón sincero en plena servidumbre de fe purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura bendito sea el señor ese es el dios del cielo el dios hermanos que se encarga de que nosotros vivamos una vida santa delante de él y para eso tenemos al dios el espíritu santo daniel dijo muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados y los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá pero los entendidos comprenderán bendito sea el señor que hermanos no es por nosotros mismos es dios en nosotros si algo somos es porque dios ha obrado dios nos ha elegido dios ha visto en nosotros o ha depositado algo en nosotros y por eso hermanos estamos sirviéndole hasta este momento como dijo samuel que bendecido hasta aquí nos ayudó jehová hasta aquí el señor nos ha bendecido hermanos mantenido en la brecha y creemos que fiel es el para guardarnos de toda caída y llevarnos firmes hasta coronar la carrera victoriosos en el señor bendecido su nombre cuando juan dice amados hermanos que quitará la paz representa aquellas cosas en la vida del creyente que no son agradables a dios las vanidades de la vida los deseos de la carne los deseos del mundo santiago dijo que el que se hace amigo de ellos se constituye enemigo de dios estas cosas limpiará su era limpiará lo que no sirve del trigo del grano puro y los depositará en graneros es decir hermanos un pueblo santo un pueblo que no está entretenido en cosas perecederas y que se esfuerza cada día por dar lo mejor para el señor bendito sea su nombre bendito sea su nombre quitando toda aquella vanidad porque hermanos de hecho cada día es un día de lucha cada día que pasamos un día de dificultad quizás por mantener nuestra postura en la cual dios nos ha colocado alabado y bendecido el señor pero todas estas cosas tenemos que irla irnos despojar de las malas expresión de las malas actitudes y de cuantas cosas que muchas veces hermanos lo tenemos es parte de nuestro diario vivir pero el señor nos ayuda a seguir adelante y a dar lo mejor de nuestra vida gloria al señor segunda de corintios 5 17 un pasaje muy conocido de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas aquellas cosas que son representadas por los abrojos por las pajas hermanos que que estaba su aventador está en su mano dijo dijo Juan el bautista esto es el bautista esto me recuerda hermano a las personas campesinas de centroamérica cuando reciben el grano y lo lo tiran así y cuando el viento viene se lleva lo que no sirve y cae el grano puro en el contenedor es precisamente de esta acción a la que Juan está haciendo mención gloria al señor que limpiará que purificará el producto con el fin de que no tenga nada que no sea genuino que no sea de valor que no pase la medida que no pase la medida que no de la medida gloria al señor lo impuro Dios lo desecha bendito sea su nombre es importante hermanos en la vida del creyente de empujarnos verdad de todas estas cosas cuando quitamos de nosotros hermanos cuando se quitaba literalmente los eh las malas hierbas del trigo entonces el trigo crece la planta crece se fortifica porque su deleite son los nutrientes todos son para ella y no los mal utilizan con la maleza bendito sea el señor Dios de la misma manera quiere que seamos hermanos que estemos injertados en el buen olivo para estar siendo sustentados por el señor y que no tengamos eh deficiencias en nuestra vida bendito sea el señor Mateo capítulo 7 verso 3 eh dice hablando del hecho de quitar la vida pero aquí viene un contexto diferente y por qué miras la vida que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo o como dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo del ojo del ojo de tu hermano gloria sea el señor en muchas ocasiones verdad como humanamente somos es fácil observar enfrente el error del hermano el error de la hermana y decirlo te puedo ayudar a sacar eso gloria al señor pero no vemos según el ejemplo de Jesús la vida que tenemos quizás que tenemos quizás más errores que el hermano más errores que la hermana estamos hablando en el sentido figurado hermanos en este relato de las cosas que están representadas por la paja por los abrojos por lo lo que no es el trigo genuino el trigo puro gloria al señor las cosas que son desaprobadas por Dios que muchas veces son visibles a nuestra vista también y queremos y queremos optar por sacarla nosotros mismos gloria a Dios pero Dios nos ayude a cada uno de nosotros nos podamos auto examinar amados hermanos cada uno de nosotros yo me auto examino usted se auto examina y Dios quien hace el trabajo quien limpia quien quiere llevarnos hasta la perfección y usted se auto examina y Dios Still並A quien le loving la persona selvinia y Dios para no de nosotros y se ella renquema y usted se aprobada por es und산 el precio rechazo Amados hermanos para nosotros no nos olvidemos siempre firme hermanos santificándonos para el Señor y el Espíritu Santo purificando nuestras vidas para tenernos capaces de adorar a Dios porque Dios habita en vasos limpios en una casa hay diferentes tipos de vasos de madera, de piedra de oro, quizás gloria al Señor Dios habita hermanos en vasos que estén limpios, que estén santificados porque vasos sucios Dios no habita en el, bendito sea el Señor y es aquí que tenemos que analizar esta reflexión que Dios habló en su palabra entendiendo verdad la santidad de nuestro Dios Santo que es el apartado para Dios Efesios capítulo 3 verso 17 para que habite Cristo por fe en vuestros corazones a fin de que arraigaos y cimentados en amor se hay plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura la longitud la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que sea lleno de toda la plenitud de Dios sea bendito sea bendito su nombre el ejemplo para nosotros a seguir hermanos es Cristo mismo Él tiene la altura la longitud la plenitud gloria sea al Señor y nosotros que somos discípulos del Señor seguidores de Cristo que anhelamos seguir el ejemplo de nuestro maestro hermanos estamos en un proceso cada día queremos mejorar si ayer fue hizo bien ahora queremos ser mejor alabado y bendecido al Dios del Cielo porque nadie de los humanos hermanos ha dado la medida aún hasta el momento que seamos llamados delante del Señor entonces habremos dado todo lo que nos hemos empeñado en esta vida por esforzarnos y servir al Dios del Cielo pero entre tanto hermanos hay que ver a Cristo como ejemplo la medida del varón perfecto que es el que nosotros seguimos es el modelo que nosotros anhelamos seguir el ejemplo de nuestro maestro bendito sea Dios todopoderoso y Dios está dispuesto a moldearnos a prepararnos hermanos a meternos en ese marco gloria al Señor para que demos la medida la altura la longitud como expresa ese pasaje que narra el apóstol Pablo Efesios 4 15 sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es cabeza esto es Cristo el objetivo de este proceso en la vida del creyente de que nos moldee el Señor hermanos de que pruebe nuestra fe a través del espíritu es de que crezcamos en aquel que es cabeza en aquel en cuyo fundamento nosotros hemos sido edificados gloria al Señor esto es Cristo el Señor Dios hermanos puede hacer grandes cosas en la vida del hombre de hecho nosotros somos creación de Dios una creación hermanos que la tomó del polvo y nos creó el Señor y luego nos formó pero Satanás a través del pecado nos arrastró nos llevó a extremos que nunca quizás el ser humano había imaginado pero Cristo viene una vez más y nos rescata amados hermanos y ahora nos tienen el proceso de la purificación como el fin de prepararnos para una adoración genuina alabado y bendecido el Señor para que seamos vasos limpios vasos de oro vasos de plata vasos santificados para hermanos mantener verdad como templo al Espíritu Santo en nuestra vida gloria al Señor y si algo faltara amados hermanos Dios se encarga de hacer la obra en nosotros si usted va conmigo Jeremías capítulo 18 ahí los primeros seis versículos gloria al Señor palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerlo entonces vino palabra de Jehová diciendo no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel dice Jehová es aquí que como el barro en manos del alfarero así soy vosotros en mi mano o casa de Israel gloria al Señor estamos hablando hermanos de como Dios puede o moldea a su pueblo como el pueblo es considerado delante de Dios como el barro en manos de un artífice de un alfarero de alguien que hace vasija conforme él quiere Dios puede hacer de nosotros también conforme sus voluntades como él quiere no sabemos el hermano más humilde la hermana más humilde insignificante Dios la puede levantar depositar dones santificarla y que sea de bendición para su pueblo y para edificación de la iglesia no lo sabemos pero sabemos que el dueño de esta obra hermanos conoce nuestra vida conoce nuestro accionar y él puede modificarnos a su manera aquí no habla de la creación porque de hecho Israel era una ya una nación ya pero su mala actitud se habían alejado de la santa voluntad del Señor y Dios trae esta moraleja al profeta que Israel era como el barro en manos del alfarero y que Dios podía hacer con ellos conforme él quisiera alabado y bendecido al Señor a veces se canta un canto que dice un día orando le dije a mi Señor tú el alfarero y yo el barro soy multea mi vida a tu parecer gloria al Señor aleluya pero dice ahí hermanos que en el proceso dijo el Señor no me gusta te voy a quebrantar pero en el proceso te voy a hacer llorar gloria al Señor y eso es lo tremendo cuando entramos en el proceso en oración muchas veces pedimos al Señor que nos moldez como el barro decimos en manos del alfarero así quiero ser que me moldez queja a tu parecer pero hermanos cuando viene el proceso y nos hace llorar a través de la prueba a través de la vituperanza que puedan haber en la vida del creyente eso es lo tremendo ahí es donde salen lágrimas gloria al Señor pero como queremos serle fiel al Señor nosotros estamos dispuestos a alabar y bendecido al Señor Pablo dijo no solo estoy dispuesto a dar la vida sino en ser ofrecido en libación en un sacrificio líquido al Señor bendito sea su nombre el pueblo hermanos que hemos entregado nuestra vida a Dios estamos eh predispuestos a servir al Señor y que Dios haga en nosotros conforme Él quiere el proceso gloria al Señor de otra manera no pudiéramos continuar el profeta Jeremia en su llamado Isaías en su llamado Isaías capítulo 6 cuando contempla al Señor sentado en su trono cuando Él vio dijo Él hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo inmundo han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos gloria al Señor hasta ese punto el profeta estaba consciente que no había o no hay hombre humano que vea a Dios y viva eso dice la palabra del Señor y Él dijo voy a morir porque he visto a Dios voy a morir porque soy inmundo de labios y habito en medio de pueblo que no es consagrado no es santificado gloria al Señor pero Dios toma el asunto desde ese punto de vista y dice que un serafín voló tomó hermanos un carbón encendido del altar lo pasó en los labios del profeta y le dijo es aquí que tus labios te son purificados gloria al Señor aquellos labios inmundos ya no eran más inmundos Dios los había purificados gloria al profeta y olamos de Dios que dijo que dirá y a quien enviaremos por nosotros y el dijo Él es aquí envíame a mí alabado bendecido el Señor el proceso que Dios hace en la vida del creyente cuando hermanos estamos en la voluntad del Señor alabado al Señor esto no es por su cuenta ni por la mía es la mano del Señor lo que nosotros pudiéramos hacer es confesar que somos inmundos y que vamos a morir pero Dios nos santifica Dios nos purifica Dios nos limpia Dios nos prepara hermanos y grandes cosas ha hecho con nosotros con tipo y adorado el Todopoderoso el proceso de Dios a través de la purificación no es fácil muchas veces amados hermanos nosotros quizás conscientes o inconscientemente le pedimos al Señor que nos limpie que nos prepare que nos que haga conforme a su voluntad y Dios en respuesta muchas veces comienza a obrar tratando con su vida tratando con mi vida y cuando viene la prueba cuando viene la dificultad que es parte de la respuesta de lo que hemos pedido a nuestro Dios comenzamos a pedirle al Señor que nos quite aquella dificultad pareciera algo contrario humanamente nos contradecimos en ese contexto gloria al Señor pero Dios no se contradice Él sabe lo que hace Él tiene todo bajo el control pero sabe que hoy pedimos y mañana nos olvidamos hermanos a veces tenemos deficiencia en ese sentido gloria a Dios porque en verdad Dios quiere prepararnos Dios quiere santificarnos Dios quiere purificarnos Dios quiere ver el crecimiento en nuestra vida pero no crecemos porque tantito viene la prueba estamos pidiendo que la quite de nuestra vida yo no sé si es verdad pero en mi caso yo también caigo en ese error bendito sea el Señor pero Dios se ha ayudado a cada uno de nosotros para poder hermanos seguir firmes haciendo la voluntad del Dios todopoderoso la prueba Dios la usa para hermanos buenos propósitos en nuestra vida incluso Satanás cuando tienta Dios autoriza a Satanás para tentarle también gloria al Señor y muchas veces lo tienta uno gloria al Señor pero Dios tiene propósito quiere ver su fe quiere ver mi fe que tan genuino que tan fundados estamos en la roca inconmovible que es Cristo Jesús porque hay pueblos hermanos que están plenamente fundados en Cristo cuyas raíces han profundizado en la roca inconmovible que es Cristo el Señor también hay creyentes que están por encima en la arena gloria a Dios y el ejemplo que puso el maestro cuando vino tempestad y golpeó aquella casa con impétuo la que estaba construida sobre la arena cayó y aquel fue grande la pérdida la vergüenza pero el que estaba había fundado en la roca vino con impétuo y no se movió se mantuvo firme estuvo firme aguantó la tempestad gloria a Dios porque estaba fundada en Cristo el Señor adorado y bendecido el Dios del Cielo a saber cuantas pruebas cuantas dificultades había aguantado aquel que estaba fundado en la roca pero lo cierto es que Dios le dio la victoria primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 en adelante aquí habla de la función de lo que son las pruebas amados no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese oye el consejo el verso 13 si no gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria o cosey con gran alegría si soy vituperados por el nombre de Cristo soy bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos él es blasfemado de los incrédulos pero por vosotros es glorificada así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse no ajeno pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino que dice glorifique a Dios por ello porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios y si el justo con dificultad se salva donde aparecerá el impío y pecador de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien gloria sea al señor muchas veces hermanos viene ese fuego de prueba ese fuego de dificultades en la vida del creyente pero la biblia dice no os sorprendáis por el fuego de pruebas que os abren sobrevenidos y más bien gozosos gozados por ser partícipes de los sufrimientos de Cristo el señor alabado y bendecido el Dios del cielo en ese pasaje amados hermanos hay dos tipos de sufrimiento hay uno cuya raíz se efectúa de un error humano Pablo dice ninguno padezca o Pedro ninguno padezca como malhechor como homicida o por entrometerse en lo ajeno si me llevan preso porque toqué lo ajeno hermanos eso me lo busqué yo en eso no hay bienaventuranza si me llevan preso o sufro como malhechor ese es el resultado de mi propio error gloria del señor pero ahí hay dos tipos de sufrimiento bien marcados pero si alguno padece por causa de Cristo gocese en el señor por cuando está siendo partícipe de los sufrimientos de Cristo alabado y bendecido el Dios del cielo ese es el objetivo del creyente a través hermanos de este perfil preestablecido por el Dios del cielo bendito y adorado el Dios de la libertad gloria sea su nombre de manera que hermanos estando en Cristo tenemos una esperanza bienaventurada los de afuera también sufren al igual que nosotros o peor si usted ve los ejemplos allá afuera gente que anda sufriendo hermanos y no tiene fe no tiene esperanza nosotros muchas veces sufrimos pero tenemos la gran esperanza en nuestro salvador que un día hermanos como dijo aunque esta carne sea deshecha un día con mis ojos le he de ver alabado el Señor la esperanza que abrigamos en nuestro corazón es genuina es verdadera y Dios no se avergüenza de ser llamado padre de aquellos que son obedientes bendito sea su nombre y esto aplica hermanos a todo el pueblo consagrado al pueblo llamado por el Señor al pueblo que ministra quizás en los altares en la alabanza en la predicación en los cantos o que está enfrente de la obra gloria al Señor todos todos estos parte del pueblo hermanos somos llamados a sufrir penalidades gloria al Señor pero con esperanza bienaventurada segunda Timoteo capítulo 2 y el versículo 3 tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo gloria al Señor que privilegio tan grande hermano dice que ninguno que milita como soldado de Jesucristo se enreda en los negocios de esta vida o sea que estar en la fila del ejército del Dios del cielo en esta tierra tiene mucho valor y al decir no se enreda en los negocios de la vida quiere decir no le da prioridad a las cosas del mundo ante bien la mirada está puesta en Cristo el Señor y Pablo le está diciendo a Timoteo un joven muy esforzado un joven hermano que estaba enfrente de la obra que sufriera penalidades como buen soldado de Jesucristo porque a Dios lo había llamado y lo había puesto en su fila de los valientes que luchan de día en día por obtener la victoria en Cristo el Señor alabado sea el Dios todopoderoso en la purificación de Dios en nuestra vida estamos viendo por todo acontecimiento en el antiguo pacto el hombre y la mujer que eran apartados tenían que purificar tenían hermanos que hacer sus rituales y traer una ofrenda delante de Dios nosotros a diario tenemos que también seguirnos purificando para el Señor guardándonos para el Señor hermanos no es a un Dios que está en un cuadro a un árbol o a una piedra que servimos es a un Dios vivo el creador de los cielos y de la tierra que examina su mente su corazón y vida con el fin de purificarnos y consagrarnos a cada momento la Biblia dice porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará y si ese acontecimiento sucediera y no estamos puros nos haya impuros hermanos es peligroso gloria al Señor por eso es que esta parte es vital que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente a través del bautismo un proceso de purificación para hermanos mantenernos listos cuando suene la trompeta y diga aquí el esposo salida a recibirle nosotros estemos listos nuestra vasija pueda tener aceite nuestra lámpara puede encenderse y no apagarse por falta de aceite alabado bendecido el Dios del cielo la purificación la santificación la consagración a nuestro Dios son vitales en la vida del creyente Apocalipsis 2 10 no temas en nada lo que vas a padecer es aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida el mensaje es miren hermanos la prueba es que me vino las persecuciones en este caso a esa iglesia gloria al Señor pero Dios le advirtió sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida gloria al Señor para concluir Juan capítulo 15 verso 2 todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto cuáles son las las cosas que Dios quiere purificarnos de ellas hermanos en el ejemplo que Juan dice dice él el aventador está en su en su mano y limpiará su vera y hermanos recogerá el grano en el trigo en granero y la paja la quemará en un fuego que nunca se apagará en este caso hermanos nosotros tenemos que guardar nuestra vida para el Señor tenemos que santificarnos para el Señor para que hermanos nuestra vida siempre se mantenga delante del Dios del Cielo en un estado aceptable delante de él alabado y bendecido el Señor de tal manera que ese es el propósito hermanos Dios nos ha llamado pongamos de nuestra parte y el Señor hace el reto nos limpia nos purifica nos santifica para mantenernos listos para su glorioso regreso volar con Cristo el Señor alabado y bendecido el Dios del Cielo esa ha sido la meditación hermanos la purificación de Dios del Espíritu Santo en nuestra vida llegamos hasta aquí Dios te bendiga a todos